Las paredes de varios edificios de la Ciudad de México han dejado de ser grises para dar espacio a la reflexión gracias al proyecto artístico de Manifesto MX. Cerca de la emblemática torre latinoamericana de la capital se puede ver un mural con una mujer rompiendo un rifle de la artista colombiana Bastardilla. La galería 5024MX invitó a artistas de México, Italia, Colombia, Argentina y Estados Unidos a crear arte urbano para hacer un comentario sobre temas políticos y sociales de la Ciudad de México. Manifiesto MX es un proyecto que surge a partir de la inquietud que tenemos por todo lo que ha sucedido recientemente en nuestro país, que no es recientemente, son cosas que vienen sucediendo siempre, pero bueno, los hechos sucedidos en Ayotzinapa el año pasado despertaron mucha inquietud entre la gente, sobre todo los jóvenes. El artista italiano Blue creó una bandera mexicana con verde de los dólares, blanco de la cocaína y rojo de la sangre, acompañada por policías que asemejan soldados de juguete. Mientras que Erika Alcane creó un mural con unos inocentes conejos, uno de ellos con una banda con el número 43 en una de sus patas, siendo amenazados por un jaguar. El número hace referencia a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El proyecto privado y sin fines de lucro comenzó el 10 de febrero y los murales creados tienen entre 6 y 25 metros de altura. Se espera que el último de los 11 murales sea completado para el 14 de marzo. Ricardo López, de Asociación de Repuentes.